¡Hola a todos gente de ciencia! ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver una partida con el Billy silencioso ¿Vale? Billy con los dos atos de que la sierra no funciona Y que pierdo el... El rey de terror A luz y todo Mientras estoy en carrera, ¿vale? Siempre y cuando dure más de dos segundos Y aparte que me voy a poner, pues bueno, todo auras para encontrármelos Sin que, mientras yo soy indetectable Ir encontrándomelos y por otro lado arrastro el tormento Que es que cuando yo pateo un motor, adquiro indetectable ¿Vale? Hasta que alguien toque el motor Y le haga... Hasta que alguien le dé... Deje de revertirse el motor, ¿no? Y ya sabéis que ahora además No es solo dar un toquecito, sino que Hay que estar tocándolo hasta que baja ese 5% Se recupera ese 5%, ¿no? Esto va a ayudar a que incluso cuando acabemos la sierra Cuando lleguemos a nuestro sitio con la sierra Vamos a seguir con el indetectable ¿Vale? Siempre y cuando nadie lo haya tocado, claro Así que puede estar bastante bien Podemos viajar y seguir De manera indetectable Vamos a ver qué tal funciona Y dejad en los comentarios qué tal Os ha parecido Y si la usáis vosotros también Let's go Venga gente, vamos allá El Billy silencioso, bebé No digáis nada Un poquito cerrada Un poquito cerrada ¡Ay, Dios mío, gente! ¡Qué penita, eh! Lo tiene que tirar de una ¡Perfecto! ¡Te viene! ¡Ufalala! ¡Te viene! ¡Tama, hey, coño! Este vas a tirar el palé, ¿eh? ¿Qué crees que es esto? ¡Gratis! A ver si que hacemos a alguien en sigilo ¡Hola! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cómalo! ¡Sigilo! Silencio, gente, silencio ¿Vale estamos donde están? Vale Ya tengo súper silencio Estoy con el modo En modo insidia Vamos ahí ¡Problema! Pues todos los del mundo, ¿no? Problema todos los del mundo Porque Porque sin nada Para retroceder motores Lo que va a ver Es un ginrras de locos ¡A ver qué ocurre! ¡Hola! Esperamos Le esperamos Le esperamos Le esperamos Le esperamos El bien esperadito, ¿no? Vale Venga, vamos acá Tenemos un vistazo por si vemos auras, ¿no? Mira dónde están No se enteraron de que llegaba Y que se va, no es muy tarde ya, ojo ¿Se viene remontado o qué? Se ha montado de atrás, pero lo van a hacer, ¿eh? Mira, un túnel ahí puede ser crucial Que no entro, no entro Demasiada fácil este cuelgue para no darlo Y ahora buscamos al otro No sabemos dónde están No sabemos dónde están, compañero Qué lástima porque es el que nos daba la victoria Incrementable Hola Incrementable Bueno, pues mira, ¿eh? Porque esto también nos da victoria Hemos llegado ahí por el lado contrario al que solemos ir No nos llegó a ver Voy con rastro del tormento para ser indetectable Me lo están haciendo ¿Se atreven a hacérmelo? ¿Hola? ¡Ufa! Ahí en el palilla, bro Bro Ah, que sí, viste por aquí Bueno ¡Oh, lo que estoy viendo! Y este de mis aquí ya muere El girito El girito de girito Ojo ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Mi madre! Que esto ya muere, gente ¡Uf! No podemos demorarnos Que nos hacen los motores, ¿eh? De luego se acaba la risa ¡Bum! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quité la foggy ahora! Me acostumbré a ella y ahora me la quité ¡Hola! Y la agilidad, ¿eh? Perdida ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí, sí! Si no fuera que ella muere Cambiaría de target, pero Va a pillar a alguien desprevenido ¡Oh, el dabble! Dabble a mago Le... Acostumbre a la rutina De quiebros Y luego se lo cambio Y va, ¡bum, va! Vale, cuidado que no me hagan Los dos a la vez, ¿eh? Yo estoy muy tranquilo Ah, vale Pues sí, igual sí Pues sí, sí Los dos a la vez ¿Qué haces? ¡No! ¡Uy! 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 Cuidadito porque No te va a estar por aquí Ahí está, mira ¡Guacalulu! ¡Qué pena! No me he entrado un poquito mejor Pero aquí no ya me había nada ¡Vamos! Y el otro señalando, ¿sabes? Barbacoa en Chile Sí, mijo, sí ¡Oh! Gire demasiado Dijeron demasiado Tengo que acostumbrarme a la sierra ¿Aló? No tengo uno de recuperación rápida, ¿eh? No tengo uno de que cuando fallo la sierra me recupero rápido Que esos addons también, cuidadito ¡Vamos ahí! Dale, dale Dale, amigo Tómalo Pues este es el Gilbili silencioso A ver Eh... Si tienen ojos en la cara No va a ser tan fácil, ¿eh? Pillaros los prevenidos Pero sí que se pueden hacer cositas, gente Sí que se pueden hacer cositas Y pillarlos como hemos visto La Jane Romero ahí en el gancho O sea, en el motor pegada Porque tú estás ahí Eh... Cuando enteras todo el tormento Y lo de que la sierra no suene Pues imaginaos La sierra no suena para llegar Y cuando ya para la sierra Sigo ahí todavía Eh... Con la... Con la inconsciencia Así que bien ¿Qué le pasa? Cargaditos ¿Cómo puedes caer por él? ¿En serio? ¿Igual como? ¿Igual que tú? ¿De la misma manera que él cayó? Pues gente Espero que os haya gustado Y entretenido Nos vemos en el siguiente vídeo Eh... No creáis que... Os enseño una partida real, ¿no? Una partida en la que caen todos Porque no se enteran Porque eso puede pasar, ¿no? Ahí todos escondidos Todos en el motor Y pum Y llegas y les das Eso pasa En una partida de cada ocho, ¿no? Yo estoy enseño una partida real Donde, oye En total de la partida Pues te pasa dos, tres veces El que los pillas desprevenidos ¿Vale? En una partida real No va a ocurrir siempre ¿Vale? Pero bueno Me gusta eso Enseñaros partidas reales ¿Vale? Y aparte que apuratitas Como hemos visto Si os haya gustado Y entretenido Nos vemos en la siguiente Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si esto está reciso Yo estoy online Nos vemos Cienfuegos Si esto está recién Gracias por ver el video.